¡Gol! ¡Gol! Estaba pensando en Dani Rivas y marca Iago Aspas. ¡Gol, gol, gol! ¡Sí! ¡Sí, Dani, sí! ¡Sí! ¡Estaba pensando en ti! ¡Vamos! Entre Dani y papá vamos a marcar cinco. ¡Venga! ¡Grande, Iago! ¡Grande! ¡Gol! 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 Y hoy ahora porque hay una falta que puede ser otra ocasión y que llegan a minuto 36. Es decir, prácticamente un y medio después. Evalaídos en Pé Gonzalo con brazos en alto porque venga posibilidades. ¿Por qué no? ¡Vámonos! ¡Gol! LOL Solo